Una de las exclusivas de mi canal DJ John Flores De las grabaciones bonitas para que usted lo baile Los enamorados, el cazador de estrellas Pero la versión de la frecuencia ya me queda, mira Bailamos Sabroso Vamos a bailar todo el mundo ¡Uepa! ¡Qué sabor! Vamos a bailar y a gozar así lo bailamos de sabroso para que usted lo baile Un besamos de regreso con la gente de San Panchito para que usted lo baile Para que usted lo goce el cazador de estrellas Al sabor de la frecuencia ¡Yambeque, la mina! ¡Yambeque! ¡Bailamos! ¡Ahora con Wepa! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Gabies! ¡La voz! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Échale ya meje! ¡Mira el cachate, Gaby Goza, mira! ¡Sale! ¡Échale para los peluches! ¡Locos! ¡Muy lojos! ¡Qué sabor! ¡Échale ya meje! Desde Guamantla, Tlaxcala ¡Tiene la bonita! ¡Chapazo! ¡Yambeque! ¡Toda la costa de la vida! ¡Míter Tainrales! ¡Billos y seremos! ¡Escatos de Guamantla! ¡Chelachiluzzi! ¡Cuerpos de zapachitos de sus soles! ¡Chapacos de Nisiteria y los perros del mar! ¡Chapacos de la frontera! ¡Depate de los churros! ¡Cacate de los churros! ¡Yambeque! ¡Así lo baila, así lo goza! ¡Mijalón de Trástiqui! ¡Y toda la banda! ¡Organización! ¡Y trépetos forever! ¡Sala! 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 ¡Y nunca sale estrella! ¡Sinmigo que haré mía! ¡Y trépetos forever! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Yambeque! ¡Mira que estamos iniciando bonito! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Chapacos! ¡Así iniciamos bonito, mira! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Así lo baila producción de San Mío! ¡Oy dos en compasita, mira! ¡Yambeque! ¡Sabroso! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar para que lo baila el chapita J.C. ¡Arago! ¡Papac! ¡Aragoza! ¡Omabra! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Vamos! ¡Estamos iniciando bonito! ¡Puema! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Y los angelitos de la pausana ya lo reposamos! ¡Cuánta! ¡Hugo! ¡Luis! ¡Ya nos acompaña para Ángel Oscar Pucho! ¡Ara Lerín! ¡El pequeño Cesarín! ¡Esta noche con la gaita de los negros! ¡Chaposo! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Umbia! ¡Yambeque! ¡Toda la cascala lisa! ¡Escatos de Guamacla! ¡Dicho sincero! ¡Y toda la calle! ¡Toda la calle de las cuatro! ¡Santana! ¡Esta para califas de Sanidad Alicia! ¡Mexicanos salieron ustedes! ¡Sale! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Chaposo! ¡Tenemos el corazón rojo en esta grejía! ¡Llegó la boda para Recrucina! ¡El 12 malos junior! ¡El amatabono! ¡Roppi! ¡Bola! ¡Digre! ¡Gracias! ¡Toro! ¡Ahí está Palma Lacho! ¡El gongo chido! ¡Pongo yo! ¡El pimporro! ¡Para el Pancho y el Raúl! ¡Caníbal Pérez en la 10! ¡El Chabelo! ¡El gorrié goce y el razón! ¡El checo! ¡Pelota! ¡Ruso! ¡Cogos! ¡Pigre! ¡Ahí está Palma Lowe! ¡Jaime y la banana! ¡El queso! ¡El lasecito y el Miguel de Cigarro! ¡El 8 y el gorro! ¡El yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Puro Janbeque de Guaza! ¡Vamos iniciando, Zarroso! ¡Cumbia! 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 ¡Zarroso! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Échale! ¡Cumbia! ¡Mira ya voy! ¡Nunca salve! ¡Cabroso! ¡Mi compadre es el Carmona! ¡Toda la madre de Nueva York! ¡Cabroso, mira! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Yambeque! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Vale! ¡Desde Guamantla, Tlaxcada! ¡Así bailamos! ¡Así lo gozamos! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Uepa! ¡Yambeque! ¡Yambeque! ¡Ven es que estamos iniciando! ¡No te encuentres para el rindero! ¡Zaracoza, Guamantla! ¡Voy para la que nos cala la garipa! ¡Toma la bala de arriba, mira! ¡Sí! ¡Cabroso! ¡Lasca la garipa! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Cumbia! ¡Y dices! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Una exclusiva! ¡Denica, Dandie, J.J. John! ¡John Flores! ¡Es al once! ¡Sardoso! ¡San! ¡Voy! ¡Yambeque! ¡Combia! ¡Estamos iniciando, bonito! ¡Cumbia! ¡Vale! ¡Yambeque! ¡Ahora con huepa! ¡San! 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡Se van! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Charoso! ¡De sabor! ¡Último cachito que se acaba! ¡Sale! ¡Y trepido Solé! ¡Se va! ¡Clásicero! ¡Ok, tómanse caballeros! ¡Qué bonita grabación para dedicarse a todo el público que nos acompaña en esta moción donde estamos iniciando bailando y gozando ¡Boldo musical! El retorno del retorno del rey Desde Huamantla, Tlaxcala